Aquella noche Que triste fue Cuando de tus labios yo escuché Dijiste ya no te amo Lo siento Perdóname Que difícil fue aceptar para mí Pero comprendí Que no debes de forzar un amor Que no es para ti Cerré mis ojos, no quería llorar Pero me traicionó el dolor Con voz cortada te dije Que te amo La historia se acabó Me alejé con mi tristeza Quería escapar Con mi realidad a cuestas Tuve que volar Y así fue Así fue como sucedió Decidí marcharme con mi dolor Con mis alas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor Ella fue muy clara con mi corazón Nunca pudo amarme Aunque lo intentó Yo de su cariño Solo fui un ladrón Intentó robarla Pero fracasó Y así fue Así fue como sucedió Lo que sucedió Decidí marcharme con mi dolor Con mis alas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor Música Cerré mis ojos No quería llorar No quería llorar Pero me traicionó el dolor Con voz cortada te dije Te amo La historia se acabó Me alejé con mi tristeza Quería escapar En realidad En realidad a cuestas Tuve que volar Y así fue Así fue como sucedió Decidí marcharme con mi dolor Con mis alas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor Ella fue muy clara con mi corazón Nunca pudo amarme Aunque lo intentó Yo de su cariño Solo fui un ladrón Intentó robarla Pero fracasó Y así fue Así fue como sucedió Decidí marcharme con mi dolor Con mis alas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!